¿Tú te acuerdas, voy a aprovechar el backstage de Jessica en Punto, que en Sin Tabú, en una oportunidad, tú me dijiste que te sentías mal porque tu mamá mantenía un muchacho joven, y la habían maltratado, una batalla constante, una batalla constante, que ningún hijo quiere que su madre esté en estas condiciones, en realidad ningún hijo quiere ver que su madre la estén utilizando, ningún hijo quiere ver que a su madre lo que la estén cogiendo de relajo, porque en realidad, dime, ella quiere como que yo me haga la loca, me haga de la vista gorda, como que no pasa nada, y yo, linda, no me haga esto, porque al final, como que es que tiene que dar la cara por ti, soy yo tu hija mayor, ¿tú entiendes? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Ella tiene sus, ella tiene los trintones, por ella te lo talla. ¿Tu mamá es joven? Sí, ella es joven, porque ella a mí me tuvo como a los doce años por ahí, ella joven. ¿Tu mamá te tuvo a los doce años? A los doce años, yo soy la mayor, de ocho, después me sigue la hermana mía, que esa no sirve ni para los perros. ¿La de las extensiones? La de las extensiones, la del cubo. Pero ya después de ahí, al fin y al cabo, el control, soy yo de mi casa, la cabeza soy yo de mi casa, no es que yo mando, no es que yo pongo orden, pero si yo no estoy ahí, hay un descontrol, hay un desorden grandísimo. ¿Tú mantienes tu casa? Mi casa completa, y no me pesa, no me molesta, no, nada, porque todo eso, Dios lo ve, al fin y al cabo, y como yo siempre le digo a ella. Es como yo siempre le digo a ella. Mira, yo siempre le digo a ella, hasta se me fue, simplemente por el simple hecho de que tú me diste a mí la vida, ya yo tengo para yo lambe donde tú pises y darte todo lo que te me alcance, y si no está, pues se va a fabricar siempre, pero ella no coopera mucho conmigo, pero es como te digo, al final que vaya mi mamá, y yo soy su hija, tú entiendes, yo no puedo subirme en la cabeza a ella nunca, pero... ¿Qué es lo peor que has visto de una pareja, de esa pareja con tu mamá? Maltratos, 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 te estoy hablando, maltratos físicos, golpes, bueno, no, el último, el último que ella tiene ahora, en realidad, es como que ella le ha hecho como mala vida imposible a ella, porque no es buena, pero la mitad del caso yo le voy a dar la razón a mi mamá siempre, ¿tú entiendes? Entonces yo la voy a apoyar siempre, pero cuando tú ves que hay hombres que no son tu papá, que no son tu sangre, que no te han criado, que maltratan a tu mamá, que la maltratan de tal manera que le estoy diciendo, yo he visto que a mami la han estrellado en el piso, le han, inclusive ya estoy hasta la columna arregiada, de un, de un... ¿Ese mismo muchacho? No, ese no, uno, otro, que te estoy diciendo que le... ¿Le entró a patada? La matada, que le pisaba la cabeza, ahora en la hora ella, pero como lo estoy diciendo, son cosas cuando yo era menor, que ella no tenía a quien sacara la cara por ella, ella no tenía a quien la cuidara, ella no tenía a quien la protegiera, pero ahora no le va a pasar nada. ¿Tú sientes que tu mamá tiene algo de autoestima baja? Solo que a su locación es lo mismo hombre. Pero si pudiera tenerlo. Si puede tener ella también, ya se ha quedado, al fin y al cabo con secuelas, ¿te entiendes? De tanto trauma, de tanto hombre, que no sirven para nada, con algo tú tienes que quedar de cada hombre. Pero en realidad, es como te digo, mientras vida yo tenga, mientras yo tenga uso de conocimiento, eso no le va a faltar nada y una lágrima por un hombre no me va a tirar, al menos que ella te coge el de gusto. Ay, tú eres fuerte. Ahí tú la defiendes. Claro, pero ella no le ha ido de florecita, no en realidad, ella no le ha ido de florecita. ¿Tú has compartido cosas lindas con tu mamá? Salí juntas, compraste juntas, maquillaje, chercha. Específicamente poquitas cosas, poquitas, poquitas, poquitas. No dije muchas, 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 pero en realidad lo más lindo que yo podía compartir con ella fue el apartamento que yo compré, para que ella viva con mis hermanos. No compraste tu chapeadora, lo compré, lo compré, lo compré porque de qué bolsillo o porque aceleron de lo mío, independientemente de donde llegaron, no importa, de aquí fue que salió todo, fue de mi bolsillo. Ok, pues yo te cuento que yo conseguí el teléfono de tu mamá, a través de tu hermana. No me hagas eso porque yo la dejé ella en la casa, Jessy. Y yo le voy a decir a tu mami que entre. Ay, mami, ay, 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 la que no. Mira, yo no te dejé a ti en la casa, fue. Tú te prendas, ma' Jessica, a Jessica le encanta, aún estás sacando a la gente de su cena de confort. A Jessica le encanta esto. Pero mira la envidió, así que ya, vas a tu envidio. Mira la menor. Mira la, una vueltica, mamá, una vueltica. Con los limbo jeans. Ah, sí, yo comparte uno con ella, mira. Pero mamá, cuente. Sí, voy a ir a esto, una marca no tiene nada de nalga. Señores, hoy vamos a pasar un pasadilla chévere. ¿Y qué mamá te comparte con mami aquí? Pues con tu mami nos vamos a ir de paseo y le vamos a hacer un cambio de look. ¿Te parece? Para compartir un poquito con ella una experiencia. A ver si hay algo chulo contigo. ¿Te sube? Claro. Mamá, ¿te sube? Claro que sí. Y vamos a ir compartiendo en el camino, conociéndolo un poquito, hablando de esta belleza tropical. De tu hija, la única que se rejodió por ti, la única que ha hecho de todo. Listo. ¿Nos vamos? Claro que sí. Vamos a comer primero y nos vamos. Pues vámonos. Mira, Jessy, a que yo te iba a decir. A mí, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado como que me hubiera pasado algo así, como hacer algo así, como hacer algo así, como mami, vaina. Yo como que lo pensaba así. ¿Tú nunca hubieras salido con tu mamá a hacer nada, Junda? No, no, hacer, o sea, como algo así también, como un contenido así, con mami. ¿Nunca lo hay hecho? No, nunca, primera vez. Entonces tú sabes como que se me está haciendo realidad también varias cosas. Ok, mamá, empezamos. ¿Cuál es tu nombre? Francis. ¿Cuántos años tienes? 38. ¿Una muchachita? Ok, ¿tú diste alujo a la chaca hasta los 12? No. No, no puedo decir. A los 16. Ah, pero estás ahí, una morada. ¿Ella se está victimizando, oíste? No, porque es que yo aves se borro también, porque a veces yo pienso que somos 10 hermanos, somos 9, ¿cuántos somos? 8. 8. 8 hermanos. ¿Tú no tenías televisión, eh? No había nada. ¿Y la mayoría son todos pujados? Casi. Una sola con cesárea. Ok, ¿quién es la que mejor se porta de todo? Ajá, pues vea, calcita. ¿Pero por esto, o porque es cariñosa? Por todo. La respeto mucho. La respeta. Sí. Claro, yo la respeto mucho a ella. Relajamos mucho. Tenemos, tú sabes que es bueno que tenemos una confianza, una confianza, pero una confianza extrema. Exacto. Pero cuando ya se habla de serio, yo me callo la boca y la dejo que ya con ella. Me tiene miedo. Sí. No, miedo no, tampoco. Claro. Esto me no me vas a comer, déjate de esto. Esto me no me vas a comer. Pero cuando ya se trata, tú sabes que es en serio, que ya tiene que hablar conmigo, que tengo que hablar con ella, pero mala palabra, cero nada. Sí. Yo tengo que decirle, tú sea perra, a**. De todo. Yo lo voy a decir siempre. De todo, me dice. La respeto mucho. Me respeta. Claro, yo la respeto mucho a ella. Es verdad. Tú se lo crees, lambón. Créselo, lambón. Pero no pasa nada en realidad. Dame la mano más. Es confianza. Es lo que te digo, Jessica, hay una confianza. Esto me da mucha confianza. Exacto, es una de las que siempre me dicen las cosas como son, la realidad como siempre. Y tiene ese radar que me lo dice y así al tiempo, mira, fulano no es muy inconveniente, fulano no me sirve para ti, fulano esto no lo veo muy real contigo y ha pasado mucho. Cuando la chaca te sale del clóset, que viste que es una niña, amor. Es una niña. ¿En qué momento? Bueno, a lo primero, yo siempre he escuchado una bachata que es de Romeo, que es de homosexual. Y lloraba mucho, pero después yo dije, lloraba mucho. Sí. Y tú llorabas, mami. Sí, pregúntale, mami. ¿Cómo es la bachata, mami? Es de Romeo la que es de... La que dice de qué. Dicen que ningún marica entra al reino de los cielos. Exactamente, lloraba mucho. Escrito en la Biblia, derechito al infierno, señala Sofía por criarlo a ñoñado. Soñaba con un varoncito que fuera pelotero. Resulta que el chico quiere ser peluquero. Jessica, yo se lo dije, ¿por qué tú no te quedaste nada más conmigo? Tú tienes que quedarte conmigo y ya. ¿Por qué estás tanto? Está bien, ellos están ahí todos, bendiceme, Dios los quiera, Dios los bendiga, pero ya Jessica te va a jugar. Siete, mana, mana. ¿Ocho? Con ocho esta. Tú entiendes, no me como muy estremo. Entonces, para mami. Ay, Dios mío. Cada dos años, pa. Y entonces, ¿qué tanto están así? ¿Cuántos tienen más chiquitos? ¿Cuántos tienen más chiquitos? Tres, tres, la hembra. ¿Vas a cuatro? Para que tú veas, mi amor. Y te digo una cosa, que estén en suelta, porque lo bueno que hay gente que para en 5, 6, 7, muy atentos, feos. Pero a mí tiene el vientre limpio, bonito, porque bueno, yo soy el personaje principal de la casa. Soy un bellezón, ¿te entiendes? Son bellos todos. Porque, por ejemplo, usted madre, si usted parió un muchacho, usted ve que le salió un feo moño malo, ya no siga buscando más. Chaca. Ya no siga buscando más. No, que hay un muchachito que parecen un homo, no, de verdad. Veo. ¿Es verdad, mami? Claro. Dime el vientre. ¿Por qué, mamita, pasa que ya se iba en grito como que yo estaba muerta? Sí, yo llevaba mucho en verdad en un negocio que tenía mi mamá de bebida. Y mi mamá siempre me decía, no llores. Así también, que yo lo amo así. Que tiene que asincérate aquí a la cámara y decir lo que tú trabajabas, lo que tú haces, porque eso no te puede dar vergüenza. No, a mí no me da vergüenza que yo fui de la calle. Exacto. Claro que no, de la calle aprendí mucho. De entonces. Para no volver jamás. Exacto, lo importante es que ella tú no lo haces. Porque tuve mucha experiencia en la calle. Claro, que humildemente aquí está tu niña para hacerse respuesta a ver lo que pueda. Ok, vamos a hacer un capítulo bonito porque esas son cosas aprendidas. Cuando hablamos de la calle, Reina, te dedicabas a... Dile, tú sabes, tú lo dices. La vida alegre. Ok. Para que te oiga más bonito. Ok. ¿Cuántos años duraste en eso? Mucho porque en verdad me tiré a la calle como a los 11 años. Más o menos. Pero cuando comencé a zona ya tenía 17 por ahí o 16. Era tan menor que cuando yo estaba en los negocios que se iba a tirar a la policía, me encondían. Porque ese era un problema para los dueños de negocios. Se lo podían cerrar. ¿Quién te incluye? ¿Quién te mete en la vida de la calle? El coro. Y yo quería gobernarme. Yo quería ser liberal. Y me fui para la calle. Claro. ¿Tuvieras tu vida a los 11? Sí. ¿Vendiéndote a una persona? No. ¿Cómo lo haces? Bueno. Yo tenía un tío que mi mamá trabajaba, porque eso sí puedo decir. Mi mamá trabajaba. ¿Que es la abuela de la chaqueta? Sí. ¿Es que viva? Como su mamá, claro. Sí, sí, sí. Sí. Y mi tío me daba mucho golpe. Y tuve que tirarme a la calle, porque ya no aguantaba más la paliza. Él lo hacía por un bien, porque yo reconozco que yo era muy calentona. Pero en realidad él no quería que yo cogiera la vida que yo elegí. Que yo no cayera en la droga y esas cosas. Y me prohibía mucha amistad. Y yo no. ¿Tú eras picante? Que me daba un golpe picantísima. ¿Usaste drogas? Sí, no hago la mentira. Ok. ¿En qué momento dejas la vida de la calle? Bueno. Yo dejé la vida de la calle cuando yo llegué a Bonao. La cogí por un lado, pero no tan tan lleno. Ya yo estaba quitándome de la calle. Y después conocí a una persona. Y la dejé. Y después mi hijo comenzó a... A josear, a trabajar. Exacto. Y eso me ayudó mucho. Yo decía que ya a mí ningún hombre me va a llenar los ojos con dos mil, tres mil o cuatro mil pesos. Porque a mí se me sobraba, porque él me da todo lo que yo le pido. ¿Sigue vivo? ¿Quién? ¿Esa persona que tú dices que te daba todo? ¿Esa es el papá de uno de los niños? No, no, no. Yo digo él. Chacata. Sí, bueno. Es que tú para mí es una niña. Ella, ella. Ok, ya, ya, ya. Ok. Pregunta que te hago. La peor experiencia que pasaste en esas noches de tener que venderte. Que me violaron dos veces. Esa fue la peor. ¿Te recuerdas más o menos? Claro. ¿Puedes contarnos un poquito? Claro, yo no sabía eso. ¿Tú no llevaste a hablar? No, fue en la charla, la primera, que yo cogí una bola para irme de un lado para otro. Mi mamá vivía en la 30 de mayo y yo cogí una bola para salir para afuera, para llegar allá. Y el muchacho me, yo le dije, pero déjame aquí que aquí es que yo me quedo. Y él siguió para la charla. Me recuerdo que me llevó para un rapapari. Y él me dijo, si hablas aquí te vamos adentro de todo. Yo me quedé callada y pasó lo que tenía que pasar. Entonces luego me regresó a donde él me recogió y me llevó al barrio. Y ahí yo me quedé y no, me fui para mi casa. ¿Te puse un cuchillo o algo? No, nada. ¿Pero tú tenías miedo? Había mucho y para que me agarren, toque me agarren uno. ¿Y la otra vez? La otra vez fue que yo estaba con un novio. ¿Cuántos años tenías, perdón, cuando eso? Yo no tenía ni hijo. Yo estaba jovencita. ¿13, 14? Más o menos. Pero ahí no me llegan a penetrar. Ahí no me pasó tan, tan peor como la primera vez. ¿Y cómo fue esa primera vez? ¿Te imaginas lo que le hacen a una mujer cuando la van a ver? ¿Pero dónde fue? Eso fue en la charla la primera vez. Ah, ok. Sí, en la charla. ¿Esa fue esa primera historia que contaste? ¿Y la segunda? Estaba con un novio mío. Éramos un dopado. Y como que el amigo del que yo estaba parece que se compuso con el otro. Y ahí pasó lo que tenía que pasar. Le puse un coco a botella al muchacho que yo estaba. Y ahí pasó. Luego de eso, ¿en qué momento comienzas a tener hijos? A los 16. Ok. ¿Ese fue un varón? Ajá. ¿La chácata no era la mayor? Yo soy la mayor. ¿Ah, tú fue de ti? Sí. Ok. ¿El papá de la chácata fue deseado? ¿Fue un accidente? No, no, fue deseado. Ok. Claro que sí. Ok. Tus otros siete hijos, ¿cuántas hembras y cuántos varones? Dos hembras. La mayor y la de tres años. Ella me está dejando afuera a mí. Ah, la mayor. Ella me está dejando afuera a mí de las hembras. Es homofobia ya. Es homofobia entre la misma madre y de uno. Ok. Pasas por todo eso y te voy a confesar algo para dedicarnos a comer, para que comas tranquila. Yo le hice una entrevista a la chácata hace mucho. La chácata, a lo mejor tú no lo sabes, es mi niña dorada. Desde el día uno que yo la conocí. Mírame a los ojos, te estoy diciendo de verdad. Siempre que yo la pueda cuidar y la voy a defender, lo voy a hacer. Y yo creo que tú lo sabes. Ajá. Esa es mía. Nadie se puede meter con la chácata. Que yo me la coma, ese es mi problema, pero que es intocable. Para mí, por el cariño y la admiración que yo le tengo. Y en una oportunidad, siendo en un cintabón a la chácata, me recuerdo que ella con amor y con dolor me dijo, yo amo tanto a mami y a mí lo que me duele es ver cómo hay jóvenes que se aprovechan de una mujer tan noble como tú. Ella me lo dijo con dolor en el alma. ¿Qué tú le puedes decir a la chácata? ¿Qué tú te acuerdas de eso? Ella me dice, yo trabajo, mi mamá, una mujer que echa para adelante a sus hijos. Y para ella, esto es de corazón, era muy doloroso ver cómo hombres, carajitos, te maltrataban, tú a lo mejor enamorada. Dime a ver. Sí, te habló la verdad, la realidad, porque a veces cuando una persona tiene el corazón, no es que yo soy una santa, porque cada quien tiene su pasado, yo tengo el mío, pero de ese pasado saqué un presente, que ya no soy la misma que yo era antes. Y han abusado de mí, no te voy a decir que no, no te voy a decir no, hasta con maltrato porque me han dado mucho maltrato, golpes físicamente, muchas cosas feas. ¿Y ella llegó a ver ese maltrato? Sí, incluso llegó tanto a verlo que por ese maltrato le cortó la cara a una pareja que yo tenía. Ay, sí, yo no me acordaba de eso. Eso fue en el 13 de Jaina, porque él me daba muchos golpes, yo no sé si él tenía una enfermedad, que él me veía en la calle, él me rompía la ropa, los celulares me lo tiraba para el mar, así por así, y él un día se cansó, yo me acuerdo que era por unos escalones que íbamos, pero yo no sabía que él estaba acechando, él le cortó la cara con un cacuabotella. El muchacho incluso, nunca le faltó el respeto a él, le dijo, tú hiciste lo que yo quizá había hecho en ese momento, le dijo él, y siguió conmigo normal, claro, y a él una vez lo chocaron. ¿Y qué tú le dices a él a ella? ¿Ella? ¿Y por qué tú le dices a él, ma? Que no me acostumbro, o sea. Es una niña. Yo la miro ya. Entonces a él le partieron una pierna y él fue que, él ayudó, se quedó conmigo en los narios, sí. Nunca le cogió mala voluntad, al final que el otro día él estaba para allá, y se quedó pegado de él cuidándolo, hasta que se fue. ¿Tú le perdonaste, Chucky? Yo era muy muchacho en realidad, Jessica, para eso. Yo era muy muchacho, pero el tipo, no está bien eso, no está bien eso, porque cómo tú vas a dejar, quién quiere ver que a tu mamá la estén maltratando. Tú sabes quién es feliz viendo que un hombre, porque le da la gana, porque le place, le brinca a tu mamá arriba, porque quiere. No, y eso pasó, y en realidad yo lo saludé y vaina, pero no se me olvida eso, porque al fin y al cabo yo crecí con eso, ¿tú entiendes? Entonces no es un buen recuerdo eso, tú ves que tu mamá está llorando porque un hombre le está dando golpes, ¿por qué quiere? Ay, déjame darte porque tú eres mi hija. No, así no fue en realidad, fue algo como que pasó en el momento en realidad, porque yo era muy menor. Si pudieras decirle algo a tu mamá que nunca le hayas dicho, ¿qué sería? Decirle a ella, ay, que yo me voy a poner melancólica. Algo de corazón. Yo me voy a poner melancólica, porque es como te digo, yo no tengo mucho que decirle a ella en realidad, porque quizás yo no sea de mucho afecto, de que, ah, que mami, que te amo, que te quiero, yo casi nunca le he dicho a ella eso. Pero es como yo le estoy diciendo a ella que gracias por todo, que independientemente de, que gracias por ella, créeme, como se puede, que mientras yo tenga uso de razón, mientras, yo te viva, mientras yo tenga fuerza, ella a mi trabajo no me va a pasar nunca. Hermana, no. Y nada, y lo que a ella le pasó, le pasó porque tenía que pasar, pero eso no define su futuro, no define su felicidad, entonces, cosas buenas van a venir, ¿tú entiendes? Y es como estoy diciendo, si yo fuera, Dios sabe cómo hace sus cosas, ella es muy creyente de la iglesia, y quizás yo soy de esta manera, con tanto apego con ella, porque yo la está bendiciendo a través de mí, ¿tú entiendes? Ella es tu niña linda. Claro que sí, la vida mía, mi vida, sin ella, Jessica, yo me muero, te lo digo de ras de rabano, si en realidad no ponen a elegir, la vida tuya la de tu mamá, bueno, yo ya la de tu mamá, porque ella vivió demasiado. Pero ya, tú sabes, lo personal y sentimental, ¿tú dan la tuya por ella? Claro que sí. Mamá Justine, ¿qué le pudiera decir a la chácata? Él lo sabe, que mi debilidad no es y que por qué tiene, no, porque yo siempre ha sido una guerrera, todo el tiempo yo he hecho mi diligencia, todo el tiempo, porque no me gusta estar tanto molestándolo, porque quizás él tiene su propio problema, y cada quien tiene su vida propia, tiene que hacer su diligencia, pero él sabe que si a él le falta algo de que yo tengo de mi cuerpo, a él le falta, yo se lo daré. Si hay que dar un riñón. Se lo doy sin decir nada, porque él todavía la vida de él continúa, ya yo he vivido mucho, y a él le falta mucho por echar para adelante, y muchas cosas que Dios le tiene todavía. Tú le aconsejas, le dices a ese noviecito para ti, no me gustó, tiene un noviecito nuevo a la chácata. Ah, yo hablo con, yo todo eso yo le he hablado con ella. Con mi amiga no te envenidas. Dime, dime a ese noviecito nuevo, mamá. ¿El venezolano? ¿Te gusta? Él es muy calladito, muy, muy tranquilo. ¿Cuándo te lo llevo? Sí, él es muy calladito, muy, yo nunca lo he escuchado hablando, ni nada, cuando saluda y llega, él es muy tranquilo. ¿No está gustando a la chácata? No te sé decir, porque yo estoy en chequeo. Te tenemos vigiladito. No, pero es como te diciendo, Jessica, yo no soy una loca ni nada, yo paro muy atenta a todo lo que pasa. ¿Estás enamorada de la chácata? Estás ahí enamorada por él, igual que yo, que él se enamora y se desamora en el momento. Él dice que quiere y en el ratico ella no se quiere ni él mismo. ¿Ella? Ella. No se quiere ni ella misma. Ok, si pudieras cambiar algo de la chácata, ¿qué sería? Sé honesta. Bueno, si pudiera cambiar, es que no te sé ni decir. ¿Qué tú dices? Que, por ejemplo, que no sea menos gritona, o que comparta más con sus hermanas, algo así? Ah, claro que sí, que comparta más con sus hermanos. Claro que sí. ¿Por qué tú no compartes con tus hermanos? Víjate, es que no tengo como ese afecto, Jessica, no lo tengo. Mis familias son así todos. Sí. No demuestran. Ese contacto así no lo tengo, en realidad. Yo paro más en mi habitación trancada. Yo llego a mi casa, ¿cómo? Si va a comer, sale, ¿no? Me tranco de una vez, en realidad. Me tranco de una vez, me tranco. Tú conociste a Jay, obviamente, ¿verdad? Claro. ¿Qué te pareció Jay? Muy bien, me encanta. Mira cómo se puso chiviria. Jay. Me fascina. Fue el mejor novio para la chaca. Claro que sí, claro. ¿Y tú no te gustaría que ellos volvieran? Claro que sí. Pero él está con la ñata. Jay, yo con la ñata, mami, ya respeta eso. Esa es la jefa, esa es la que sabe. No, eso yo lo sé, pero Jay no me interesa. Es la que controla. Jay no me interesa como hombre, ya, pero le da. Y la vida estaría injusta, que cuando la suegra te quiere, la hija no. Uno se ríe, pero de verdad. Señores, llegamos a Marbelly's Fashion y a nuestra madre le vamos a buscar algo bello, sexy, Dime, Doña Chicha. Dime, Chicha. Ok, vamos, dale. Y algo elegante. ¿Cómo te gustaría ver a tu mamá? Me gustaría verla como así, como de puta. Como de puta, como así, como de cuero. Así. Mira, mira. Bueno, ya pueden ver los shorts que ya se cargan, pero me gustaría verla así como vestidito, que si se baja, se le sube a un bebé, algo no. No, no. Pero bueno, no importa. No. Vamos a verla sexy, pero... Ok. Sí, ¿cómo te gustaría verte a ti? Dulce, sexy, sensual. Exacto. Ok, gracias. De puta también, como la chaca. Exacto. Vamos a buscarle looks. Ok. Ok, vamos a empezar a indagar que más o menos ves que te gusta, que se parezca a ti. Venga, flaca, ayúdenos. Viste, camisa, pantalón, brillo. Chocito, blusa corta que se le ve el mondón. Chácata. No. ¿Qué hija? Mira la hija que tú tienes, la hija que se gasta. Blusa corta para que se le ve el panzón. No. Hola, chiquitica. Hola, que hay muchas cosas bellas. Mira, mami. Ve buscando cosas que sean lindas. Mira. Está bonita. Esa bebé. Tú lo dices, si no te gusta, mi amor, pues tú dices, no me gusta, quiero otra cosa. Tienes que aprovecharte que esto todo corre por cuenta de la jefa. Gracias. Ok, gracias. Uno se ríe, pero la verdad. Gracias es que lúcete. Tú miras, chicas. Lúcete y aprovechate. O opciones que tú creas que a ella le pueden favorecer. Claro, una cosa que me quede fabulosa. Le puede mostrar esa. Menos que no tenga brillo. Exacto. Nada con brillo. ¿Qué size es usted? Medium. L. Large. Por el chapón. ¿Qué es, mi diosa? Ay, mira, llegó un novio para mí, yo creo. Ay, señor. Señores, pero los tigres están afuera haciéndole yucalachaca. No, yo tengo mala. Bueno, acá, pues, Jessica, pues, tú sabes. ¿Te gustan esos denterecitos así? Para que parezca un buzo. ¿Qué es lo que va a parecer? Un buzo. Chequéate. ¿Te gusta cómo se ven estos? Deja ver. Mira lo que ella quiere meterse. Ella jura de verdad que ella tiene los cadenas. Pero puede ser eso con un jacket. Claro. ¿Pero te gusta, te gusta? Que le dé multibuso. Algo que ella le dé un buzo extra. ¿Viste cómo bonito es? Claro. Vamos a buscar un, Chacha, ¿qué size es eso? ¿Qué eso es? Eso es one size. Ok, vamos a buscar un jacket que se va a combinar arriba. Como un jacketcito por arriba. Chacha, ¿no te vas buscando? Pero, ¿qué fue que le busco el buzo? Lo encontraste de casualidad, amor. Voy a que le busque este buzo a ella, claro, para que se vea dulce, sexy y sensual. Oye, la otra. De aquí la vamos a sacar lista, 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 para que se vaya con los clientes. ¿Con quién? Con los clientes. Chacha, ¿qué pasó, amor? ¿Qué pasó, jefa? Es usted peor, oye, porque yo defendiéndolo, usted es inteligente. Jessica, pero yo soy que conozco a mi madre. Y yo buscando algo serio. Porque, ajá, eso es el problema de mi vida y de toda la vida, que a ella siempre le han gustado sus menores. ¿De cuántos años, mam? De 19. ¡Dios mío! Te descubrimos. ¡Ay, no, está muy joven! ¡Ensagerada, yo soy! Dios, mira. ¿Qué es como mentira, yo? Deja ver. ¿No le gustó el cel? No, porque yo me lo mido. Este sí. ¿Con el John Su? Sí, con eso. Mira, pero vamos a probar el cel con un yaque. Este. ¿Por qué a ella le gustó? Porque esta línea, ella se la puede poner hasta con un short. Y como ella es, ¿qué? Mira. ¿Qué es ella? ¡Rotuto! ¡Ay, no! ¡También esto! ¡Cámara! ¡No, cámara! Mira, mamá. Aquí hay un pantalón bellísimo, L, con esto, y uno le puede buscar una camisa para otra opción. Otra opción, un domingo a la iglesia. Ah, no, ¿cuándo? Yo voy a la iglesia, de verdad. ¿Tú no vayas a la iglesia así? No, yo me pongo un pantalón largo siempre. Ok, pero vamos a ir buscando opciones. Ok, esta es otra opción. Dale, yo voy a buscar una elegante. Mira la otra, ya le tumbo la chaqueta. Está linda la chaqueta. Sí, se ve bonita. Está ahí para la radio. Sean todos bienvenidos a tu programa meridiano. Meridiano, de dos a... De doce... ¿A qué hora tú trabajas? De doce a doce la tarde, familia. Bien, provecho ya que nos están escuchando desde casita. Por la bacana, esta es Jessica en punto. ¿Por qué en mi hora tú trabajas? Por la bacana 105.7. Mira, ese es su estilo, mira. Así. ¡No! Son muchas las diferencias porque como tú le... Mira. ¿Te entiendes? A ella le gustan así de... ¿Le gustan así? Sí. Ah, porque ustedes no saben que yo te vendo mentira. Ok, pues vamos a probar uno así, con un pantalón, otro look. Mira lo que encontré en él, amor. Mira, qué linda es. No me gusta eso, se ve como muy, muy, no sé. ¿Tú te quieres probártelo? Esa está bonita. Mi amor, esa... ¿Y es para tu mamá o no es para ti? No, 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 no. Uff, qué fuego, quemado, bimbado. Ok, primer cambio, vamos a cambiarle el look. Primer cambio de la Chori. Bye, Marbelli. No, no gusta. ¿Por qué está apretado? ¿Ese es large? Parece un camarero. Sí, no me gusta. Parece un camarero. Yo creo que tú pues tienes que probarte, Lele. A ti se puede servir. A ti sí te puede servir. Pero tú eres la última opción, ¿no? Cuando... ¡DAMN! Este es el segundo cambio de la Chori. Vamos, Chori, Modela. ¡Uuuu! 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 ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Modela, mamá, venga! ¡Guau! ¡Qué cuerpo! ¡Qué no hay! ¡Me gusta! ¡Maldonado! ¡Ay! Me gusta, me gusta. ¡Claro! ¡Ese es básico! Ponte, pero ponte aquí para verte bien. Mira, a ver, a ver. Pero, Modela. ¡Me gusta! ¡Dale! ¡Guau! ¡Yo soy la negra cubana! ¡Yo soy la más! ¡Como chera! Ok, pruébate los otros, Porsia. Espérate, con ese mismo, ya va. Con ese mismo, vamos a quítate este. Vamos a probarle el Jack individual. A ver si a ella le gusta. Dos mil años más tarde. Ven, sal, madre. Siento que no es ella. ¡Ya se limpia bota! ¡No está! ¡Ojo, paré con el pelón! ¡De forense! ¡Ojo, no está feo! Pero siento que no es tu estilo. ¡No, vaya, no está! Así es de lo que parece. Le parea como un bombillo. Ok, ese no. Monte de frente para la cámara. ¡Modela, madre! ¡Modela, Shorty, modela! Ok, pues pruébate esto. ¡Ay, no! Vamos, Andy, vamos. Ah, mira, Jessica. Me gusta. ¡Está bella, mira! ¡Ponte para allá! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué bella! ¡Vamos, canta mi externa razón! Dijo que me iba a encontrar uno como él y me iba a ir uno mejor. ¡Que me tratan mejor! ¡Mi externa razón! ¡Sí! ¡Está bella, está bella, está bella! ¡Bello, bello, bello, bello! Déjame llamar mi beta a BluCity. Espérate, sácate. ¡Todo la televisión! ¡Dos! Entonces, ¿qué decían? Miren ahí. Yo no tengo nada que envidiarle a ustedes porque yo con lo que me pongo me dejo muy bien. ¡Voltea! ¡Pero un cuerpo, more! ¿Verdad que sí? ¡Está bonita! ¡Está bonita la BluCity, en realidad! Pero esas BluCity son así pasenitos como los míos, en realidad, si te fijas. Sí, chiquito. Porque si tú te la pones, a ti no se te va a ver para nada bien. Pero tú no tienes de mi tamaño. ¡Ay, no! Yo sé que no te voy a dar más grande que yo. Jamás. ¿Cuánto tú tienes? 400. Yo tengo 300. Ah, ok. Son más grandes. Miren aquí, Marvely Fashion, en los controles. Mira, y te aguantan. Mira ahí el venezolano, ¿cómo te veas? Nada, nada. ¡Ay! Yo no me gusta. No dices nada, ¿oíste? Yo no me gusta. Esta papelera. No creo que él lo sabe que a mí no me gusta y yo no le hablo a Jessica ya. ¡Ay! ¡Ay, te estrenando! Este sí. ¡Guau! No, no va a pisar el vantapolvo. ¿Qué es el vantapolvo? La chancletica. Que suena rar, rar, rar. Este sí. Claro. Mira. ¿Segura? Sí. Ok. Y si no la vamos a poner con el look entero. Claro. Vamos con la compra. Vamos como on. Vamos todos allá. Manos a la obra en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? ¿Dónde Genesis Makeup? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde es Genesis Makeup? Ok. Estamos llegando al centro de maquillaje de mi hermosa Genesis Vargas Makeup. ¿De que tú te ríes sin vergonza? Ya va gozando. Aquí tenemos la ropa, los zapatos, todo lo que vamos a hacer en cambio. Ella es muy sport, pero miren esta muñeca. ¡Qué bebé! ¡Ay, está ahí! Vamos, madre. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ay, mire, una cuerpa. Adelante. Cuerpa, cuerpa, cuerpa. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Mira, te presento a la chácata. Ella es tan egocentrista, que te deja hablando sola. ¿Dónde la saludé y todo? Ella me saluda. Claro. Su hermosa madre. Sí. Elegante, bonita. Te la vamos a peinar. Y peinarla. Sí. Un peinadito elegante, que ella es medio coquetona, ¿no? Y un maquillajito elegante y light. Señores, esa mujer es bella. Es la dueña del centro, da clases de maquillaje, tiene novio. Tiene novio. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡No, miro de Dios! Bueno, por su tipo de ojo le voy a hacer un maquillaje soft, bien bonito, con pestañas, no muy cargado, y una piel que se vea natural. Mira, te van a dejar linda a ti, primera vez en tu vida. Génesis, te cuento, a ella le gustan los menores de 19. Tienes que maquillarla, ya tú sabes, acta para esos tipos de menores. No es como antes, mami, que tú te maquillabas con el delineado, te pintas esas cejas así de negro, con esos lápiz. Y te delineaba también la boca de negro. ¿Como Cleopatra? No, mi amor, estamos en el siglo XXI, te van a maquillar, pero hoy es soft, claro. ¿Y usted tiene novia actualmente, doña? Claro, marido. Después de todo ese aprendizaje que hemos venido en la carretera. Claro. ¿Cuántos años tiene tu novio? 26, mi marido. ¡Ay, Dios mío! ¡Banda! 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 ¿Cómo conociste a tu marido? Siendo policía. ¿Él es policía? Era, ya no. ¿Y por qué ella no es policía? O una roba, pero una roba a un octavo. ¡No, no, 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 no! ¿Vive en tu casa? No. ¿La chacata lo quiere? Sí. Me entiendo que no se metan con ella, todo bien. No hay problema con eso. Ella puede estar con el perro más grande. Si es que la respeta, la trata como una reina, todo bien. No hay problema con eso. Eso es su marido. No hay problema con eso. ¿Te ha dado cuenta? ¿Te ha dado cuenta? Ok. Madre, usted es picante. Oye, yo trato de encenderla, pero usted no deja que uno la ayude. No coopera. ¿Para dónde vamos con el novio hoy en la noche? Se fue para tu casa. ¿Qué pasa? Estás raro. Estás son vainas raras. Estás son vainas raras. ¿Pero colabora contigo? Sí. ¡Ah, verdadera! ¡Ah! Sí. ¿A ti nada más te gusta que te den? No, jamás. ¿Por qué colabora? ¿De qué manera colabora? Con todo. Chacata corrobora eso. No, no voy a tener nada. No voy a opinar. ¿Qué me ha pasado de policía? No, todavía. ¡Nhao, nhao! Debe morir. Linda, pero te están dejando. Te ven muchachones. Ya, que vamos para el de balón ahora. ¿Qué es eso? Una balón de cuesta. ¿Tú no maduraste? ¿Y dejaste tu p***? No estoy muy joven, Jessica. Yo estoy pero muy joven. ¿Y hay que cuesta a ti, según tú? No hay cuesta que cuesta es una cosa p***. La p*** no se puede. ¿Ese es el consejo que tú le hagas a la juventud? No, no, no. La juventud, yo le hago su diligencia. Porque hay veces que yo estoy en un mood. Que no sé si estoy feliz o ando de cu**. Mira, ¿cuántos puestos biopolímeros tú tienes? Yo tengo. Me tengo mucho. Yo me puse... 12. ¿Cuándo? 12 potes. ¿Tú tienes 12 potes de biopolímeros? 12 potes de 500 cc. 12 potes. Pero que no son ninguno potes tan grandes. Son como unos potes así. Son como parecidos así, son. Así. Son como así. ¿Tú tienes 12 potes de esto en la nalga? En la nalga, sí. Pero que en realidad son 12, pero a veces el cuerpo absorbe. El cuerpo absorbe de eso. Aparte es que se te gota, se desperdicia porque te dejan los hoyitos que tú vas liqueando. Ay, pero una vez, ya se te cuento ahorita. Una vez, cuando yo me puse los dos primero, yo tenía una fiebre tan grande que ya el otro día me fui para la calle. Con los pichos y todo. Con los hoyitos. ¿Y se te empezó a regar biopolímeros así? No se me estaba regando, pero estaba liqueando por uno. ¿Y se te llenó la ropa de grasa, de aceite, de silicona? No se me llenó, pero se veía como el puntico. ¿Tú entiendes? Y yo, manita, dejo a cambiarme la servilleta, déjame ponerme otra, porque yo tampoco quería irme. Ay, sí, mana. ¿Tú eres loca? Tú no le cabezo, ¿no? Pero ya yo no he vuelto a joder con esa manita. ¿Cuánto te costó cada pote de biopolímero? Cada pote sale a 8 mil pesos. A 8 mil pesos cada pote. Y la mano de obra, porque tú sabes, tú lo compras en un lugar y lo tienes que llevar a otra que te lo pongan. Vamos a calcular cuánto cuesta la nalga de la chácata. No te ríos. Ok, 12 potes de biopolímero por 8 mil. Mala mano de obra que te sale en 10 mil pesos. La pompa de la chácata está valorado. Sus biopolímeros en total son 116 mil pesos. Tu vida cuesta 116 mil pesos. Este no me va a matar. Este no me va a matar. Y además yo voy a morir la mano de un hombre. ¿A ti no te pueden dar nalgada? Claro que sí. ¿Y no te duele? A veces me dicen ni qué tú sientes por ahí. Le digo, venga, voy a mí así para que pude. Ya. Claro, y por los senos también. Nadie dicen ni qué tú sientes. Le digo, no me va a matar para que tú. Como me voy a poner de bella. 116 mil pesos los bios de la chácata. Salen caros, salen caros. Y a las mujeres se lo cobran más caro todavía. ¿Por qué? Porque son mujeres. Pero porque quien lo pone, quien lo puso a mí. Es una trans. Ya, la profesión de la comunidad no ayuda. Según. Pero en realidad las mujeres ya tú sabes. ¿Te pondrías más? No. Tampoco recomiendo que se lo pongan. ¿Tienes miedo? A ponerme más así. A lo que yo tengo novia. Porque ella está ahí adentro. ¿Se te ha puesto morado? No. Tengo un cuerpo. Yo estoy un espectáculo desnuda. Ajá. Un espectáculo. Hay que joderse. Ok, fuera de relajo. Tú no tienes senc... De verdad, no mientas. Porque hay que hablar de la más mujer. Mi amor. Ok. ¿Tú no estás hablando con una muerta? Pero escúchame. Eso no quiere decir... Acuérdate que tú no tienes ganglios mamarios así. Y cuando a los hombres tú le vas a c***, ¿qué ellos hacen? Se les para. Es verdad, cuando a los hombres le vas a c***, se les para. Ah, pero es verdad. Salió el hombre que hay dentro de la chata. Ellos sienten y cogen gusto, ¿verdad? Ah, pero Dios mío. Ay, Dios. Es verdad. Hay hombres que me dicen... Y le encantan que le mames a c***. Hay hombres que le encantan. No, 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 dame bolillo. O si no, di que muérdemela. Este contenido sano. Para niños de cualquier edad. Mira esa piel. La están dejando muchachona. Perroncha. Ay, que llevo un poco mal, amor. Si tú eres fuerte, tu mamá es... No, pero también es bonita, linda. Ay, sí. ¿No se deja pa' siempre ese maquillaje? No, mi amor. Como mucho un día. Yo también lo deseara, pero no. Ay, sí. A las dos de la mañana tienes que quitarte. Ay, mi madre. Mira, por jala, no te preocupes. Que si yo no me jalo, no me siento bien. Cuando yo me desarrédo el pelo. Ay, si me doy al paso, siento que me duele. Eso me gusta que me den duro. Ay, ok. El pelo. Ah, gracias. El pelo. Ay, Dios. Te descubrimos. Entre doña Chicha y mamá de la chaca, también, amor, hemos tenido un aprendizaje. Uy, pero yo no creo que la Chicha es más fuerte todavía. Sí. Es que Chicha es diferente. Nuestra niña es Chicha. Que me gustan los muchachones. Ay, padre. Es que sí. Eso no es nada. Yo sé yo que eso no es nada. Porque es que uno va a hacer con un viejo, con maña. Los viejos tienen mucha maña. Por ejemplo, desarrolle, ma. Cuente. Los viejos quieren estar más maldita. ¡Ah! Obligado. Y sobando. Ay, no. Eso no me gusta. Puntarlo bien. Sabe lo rico que tú estás. Menores, joven. Colágeno. ¡Mmm! ¡Finish! Vamos a cambiarte, madre. ¡Ah! ¡Ay! Vamos a cambiarte. Genesis es demasiado dura, amor. La que puede, puede, ¿no? Ok. Cuando estés lista, me avisas. Para que hagas una salida y nos modeles. Mira, ya tiene hasta escarcha en el cabello. Todo la televisión. Señores, el resultado de cómo quedó la mamá de la chácata. Una mujer joseadora, buena madre, con una historia conmovedora. Y que era justo darle un poquitico de cariño. Pero ven, mija. No, ¿por qué la estés dejando? ¿Por qué tú crees que es la mamá de tuya? Pensé que esa era la mamá de ella, la mamá de ella. Pero no pasa nada. Todo lo que se hizo, se hizo con mucho amor y cariño. Gracias. ¿Cómo la pasaste? De manera me gustó la experiencia. ¿De verdad? ¿Para dónde la vas a llevar hoy? Para una barra. ¡Bien! Gracias a Marvelous Fashion, gracias a Genesis Vargas. Aquí vamos a dejar todas las redes, van a ver el resultado. Dos, uno. ¡El resultado! ¡Ay! ¡Soy tu fan! ¡Miren que bella! ¡Ay, gracias, Jessy! ¡Wow! Una vueltita. Poquetica de doce. Poquetica de quince. De dieciocho. De doce. De doce. ¿Cómo te sientes, amor? De maravillada. ¿Te gusta? Claro. Me encanta. ¿Cuánto tenías que no te maquillabas así bonita? Mucho. ¿Años? Añote. ¿Nunca te habías maquillado profesional? Una vez sí, pero no así, como que ahora está más bella. ¿Para dónde vamos hoy, madre? Para un cabaret, a tomar unas cuantas. ¡Creguerilla! La mami de la Chucky. Mujeres. Quiera que cuiden a sus madres, respetan y denle toda la vida para cuando les falte, no te digan, ay, señor, que es tu culpa. Diga, con la corona de flores. Que te lo den ahora todo. Todo, en dinero. Tú quieres salir con Brian. Él te está escribiéndote que tú estás muy bella. ¡A mí! ¡Ese levante! Señores, esto llega a ustedes gracias a IMAG también, que es parte de la magia de Sin Tabú con Jessica Pereira. Hacemos esto para que usted se entretenga, para que usted lo pase bien. Hace que tu cabello no pare de crecer y es anti caída. Así que gracias a toda la familia de Marvelis, Genesis, estamos aquí en su local, clases, ropa de todo. Vamos a darla en el enlace. ¡Ya! 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 Este estilo es muy cómodo y deportivo y sexy. Queríamos algo de que ella pudiera usar siempre, que se sintiera cómoda. Pero así tú puedes ir a la iglesia, mamá. Claro. Está bonita. Bueno, así vamos a la iglesia. Así sí, ¿verdad? ¡Despídete de tus fans! ¡Despídete de algo bonito, mamá! Mis amores, fue un placer. Bella. Coquetona de Kili. ¡Ah! ¡Ah, mal! ¡Ja, ja, 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 ja! Coquetona de Kili.